Hola mi querido Pildoreano, en la parte 1 te explicamos por qué mi esposo y yo tomamos la decisión contundente de usar métodos de planificación natural y conseguimos un método reconocido mundialmente y avalado por la Organización Mundial de la Salud como en un 99% efectivo. Por esa razón te invito ahora a escuchar esta píldora que te va a hablar de cómo funciona tu cuerpo, de qué trata Billings y cuáles son los diferentes ciclos de fertilidad e infertilidad de la mujer. Así que te invito a escuchar esta píldora llamada No uses contraceptivos, usa Billings. Píldoras de fe con la propia Yola Veamos primero de dónde sale Billings. Billings viene del nombre de dos médicos católicos y esposos llamados John y Evelyn Billings. Con el auge de los anticonceptivos y contraceptivos y el fracaso de los métodos de las abuelitas, que era el método ritmo y temperatura donde salieron ese poco de matrimonio con ese poco de hijo, un sacerdote les pidió que estudiaran la posibilidad que las parejas pudieran planificarse naturalmente y así hicieron. Uno de los problemas de los métodos que existían en ese momento, los métodos naturales, era por ejemplo que el ritmo predecía los días fértiles. Y ese era el gran problema. Si la mujer tenía un estrés, una situación difícil, ya el método fracasaba porque se le adelantaba o se le atrasaba la ovulación. Ellos descubren después de muchos años de estudios que la mujer unos días antes de la ovulación, aproximadamente 5 días, el cerviz, que es el cuello del útero, empieza a segregar un moco cervical que se desprende hacia la vulva. Así que cae por naturaleza y por gravedad cae hacia abajo. Entonces la mujer lo logra ver. Este moco cumple con una función importante en el ciclo reproductivo, ya que no solo sirve de alimento para los espermatozoides, sino que se presta de autopista para que los espermatozoides puedan viajar más rápidamente hacia el óvulo. De allí entonces nace el método Billings, en donde con un simple registro diario, la mujer podía identificar el moco en su ciclo menstrual y así determinar fácilmente si estaba fértil o infértil en su ciclo menstrual. Ahora veamos cómo funciona el cuerpo de la mujer, o cómo funciona nuestro ciclo reproductivo. Dios ha diseñado nuestro cuerpo para tener hijos. Claro está que todos los meses nuestro cuerpo se prepara para tener hijos, naturalmente, siempre y cuando no se tome ninguna pastilla. Claro está que para que podamos quedar embarazadas necesitamos que se den tres condiciones. Una, que haya espermatozoides. Otra, que haya óvulo. Otra, que haya moco cervical. Si no se dan estas tres condiciones, ya es imposible concebir vida. El óvulo fecundado requerirá unirse al espermatozoides y el moco debe existir para lograr que estos se puedan unir. Cuando la mujer usa el método Billings, ella deberá reconocer sus cuatro ciclos en el periodo menstrual, desde la primera vez, el primer día que viene la menstruación, hasta el día anterior de la siguiente menstruación. Eso es lo que se llama periodo menstrual. Estos días se desarrollan durante los 28 días del ciclo de la mujer. En estos días la mujer debe llevar estrictamente un registro diario, sea en calendario, en agenda, en cuaderno, como ella quiera, los cuatro ciclos. El primer ciclo es el ciclo menstrual, que es cuando comienza su menstruación. Desde el primer día de la menstruación hasta que se le vaya la menstruación, se llama el ciclo menstrual. Este ciclo puede durar de cuatro a cinco días y es un periodo donde no se recomiendan relaciones porque es imposible reconocer si hay algún patrón de humedad porque la sangre no lo va a permitir. Y aunque generalmente este es un ciclo infértil, todas las mujeres no son iguales y puede que alguna mujer, por alguna razón, su ciclo fértil se una a este ciclo y quede embarazada. Por lo tanto, no se recomiendan relaciones en el ciclo menstrual. El segundo ciclo es un ciclo infértil. Unos días que vienen después de la menstruación en que hay una total ausencia del moco, el moco cervical está ausente y por lo tanto, si falta uno de los tres, que es el espermatozoide, el óvulo del moco, pues no hay riesgo de embarazo. Por tal razón, este es un ciclo infértil. Luego viene el ciclo fértil, que es el ciclo más peligroso para quedar embarazada. Unos días antes de la ovulación, la mujer detecta una sensación de humedad. No necesariamente tiene que ver moco, pero el solo hecho de sentir esa sensación de humedad es como estar sentada en una gelatina o como sentir una humedad que aunque nos la vemos, seguimos sintiendo esa humedad. Esa presencia de secreción cervical es la humedad que sentimos. Es una presencia de un moco transparente, fliante que cambia en sus características y cantidad durante estos días. El periodo fértil de la mujer, pues la mujer se pone más hermosa estos días y el riesgo de embarazo es muy alto. Una mujer que no ovula porque está tomando contraceptivos, nunca jamás su esposo va a sentir la atracción hacia ella, como siente cuando la mujer se cuida naturalmente, porque esta es una cuestión totalmente de naturaleza para lograr una reproducción. Así que las que toman contraceptivos muchas veces atraen menos a los hombres que las que no los toman. El riesgo de embarazo es muy alto, aunque la mujer ovula 5 a 6 días después del primer día de fertilidad, igual no se pueden asumir los riesgos porque las espermatozoides viven 72 horas y como no sabemos cuándo vamos a ovular, se deben evitar las relaciones si no se quieren tener hijos. El ciclo infértil se detecta apenas desaparece la presencia del moco, ese es el cuarto ciclo. Una vez que sucede la ovulación, hay entre 11 a 16 días en que la mujer no percibe ninguna sensación y es infértil hasta que la mujer vuelva a tener la menstruación, en lo que el riesgo de embarazo es muy bajo. Así que como ves, lo que están pendientes de cuántos días de abstinencia van a tener no llega ni a 8 días en el mes. Finalizo esta segunda parte invitándote a aprender el método Billings en la tercera parte porque con esta información tú no vas a aprender el Billings, simplemente estás conociendo cómo funciona tu cuerpo. Te esperamos en la tercera parte para seguir con Aprende a usar el método Billings. Hay un mito de que los contraceptivos químicos ayudarán a la mujer en su relación con el hombre y esto es lo contrario. Esto lo dice la doctora Janet Smith. Los invito a ver su video. Lo tengo en la descripción de esta píldora. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Píldoras de fe con la propia Yola. Píldoras de fe